Fíjate que esta es una situación también histórica no se ha dado muchas ocasiones no por lo menos en la era moderna donde unos hermanos ganan después de nosotros ganaron también otros hermanos en Estados Unidos también en Taekwondo pero para nosotros fue una sensación increíble y no solamente porque era mi hermana y yo sino que también mi padre era el entrenador mi padre fue muy bueno en competencias de Taekwondo fue dos veces medallista mundial fue campeón continental y nosotros nos sentíamos que era la mejor opción para ser nuestro entrenador porque nos conocía al 100% entonces fue un logro de familia mis padres se conocieron practicando el Taekwondo desde chiquitito yo estuve envuelto en Taekwondo entonces era la comunidad la culminación de un sueño personal de un sueño como familia de un sueño que pues es lo ideal no como te digo es una sensación indescriptible es algo que no se da y que sin duda enorgullece a la familia no porque una vez más al Taekwondo o en deportes de contacto es muy difícil aguantar el estrés pero cuando sabes que tienes tu familia cerca de ti cuando sales está tu familia entonces la situación es mucho más sencilla es mucho más fácil es mucho más llevadera no y te sientes en todo momento acompañado yo creo que eso fue una clave para poder ganar en estos juegos estaba mi padre estaba mi hermana y estaba todo un país apoyándonos pues espero que sí obviamente que haya una situación muy importante que a nosotros nos ayudó el Taekwondo nos dio un mejor estilo de vida eso es lo mismo que yo quiero para mis hijos mi hijo Oscar el chiquito tiene 11 años ya es cinta negra mi hijo Brian desde chiquitito practicó Taekwondo pero le gustaron mucho las artes marciales mixtas aquí en Egipto tuvo su primera competencia amateur y bueno si no es a lo mejor dentro de Taekwondo pero es dentro de las artes marciales o es dentro del mundo del deporte no esto es algo que sin duda esperemos que suceda no sé lo ideal sería que fuera dentro de Taekwondo y que ganaran también medallas no pero habrá que esperar sin duda el Taekwondo ha evolucionado mucho desde los años 70 que se empezó a practicar no se usaba un casco los las protecciones solamente eran en el cuerpo yo el Taekwondo que yo practiqué ya se usaba todo estas protecciones pero no había sensores electrónicos toda era por medio de un referí entonces uno aparte de el performance tenía que demostrar al juez que uno hizo contacto no gritando mucho tirando más patadas para que viera el juez que ok conectó por lo menos de eso uno no y ahora pues la diferencia es que la tecnología está presente esto hace mucho más justo es mucho más justo para todos los países que buscan la misma el objetivo no que es ganar como te digo el que toca el que impacta es el que recibe el punto y al final es el que gana entonces la diferencia ahora sin duda es que las protecciones son electrónicas que la tecnología está evolucionando y está ayudando al deporte está ayudando a los países y eso sin duda es algo que impacta mucho a nivel mundial y sobre todo en los juegos olímpicos no porque a nadie le gusta ver que pues que son robadas las peleas si yo me pongo a comparar por ejemplo mi pelea de los juegos olímpicos en la final yo conecto dos puntos creo conectar dos puntos pero no son marcados si esto hubiera sido competos electrónicos a lo mejor yo sería medallista de oro en juegos olímpicos no medallista de plata entonces es algo que ha ayudado mucho al deporte hay que modificar todavía hay que evolucionar más hay que darle más credibilidad